Quien fuera el buque de más potencia Para arrojarme al fondo del mar Para sacarte perlita hermosa Que yo en tus brazos quisiera estar Cuando te vi yo por vez primera Niña hechicera me enamoré Por esos ojos negros y bellos Que yo por ellos me moriré Tú me juraste un dichoso día Que me amarías a mí nomás Que me amarías sinceramente Sin separarnos nunca jamás Música Me juraste un dichoso día Que me amarías a mí nomás Que me amarías sinceramente Sin separarnos nunca jamás Música 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 Música